Lo único que les puedo comentar el día de hoy es que la audiencia se reprograma para el próximo jueves 25 a las 13 de la tarde. Denme oportunidad de tenerles mejores noticias, mejor información. Acuérdense que estoy juntando la información de la anterior que se llevó a cabo y de esta que se va a llevar, que es individualización de sanciones. Respeto su trabajo, ayúdenme un poquito más a ser flexibles con la información. Es la información que les tengo hoy, nada más. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron las autoridades, licenciada? Nuestro cliente, el señor Héctor, se sintió un poquito mal el día de hoy, de salud. Me lo tuvieron que revisar en sala, es la verdad de la situación del día de hoy. No estoy autorizada para decir más. Acuérdense que todo me lo autoriza mi cliente, el señor Héctor, y yo salgo a transmitírselo a ustedes con el ánimo de que tengan, aunque sea, esta poquita información. Por el día de hoy, chicos, agradezco su tiempo, su ánimo de venir hasta acá. Héctor, lo voy a estar monitoreando, el señor Héctor, para saber que se encuentra mejor cada día, porque les queremos ya que... ¿Pero qué ha pasado la opresión, licenciada? Estuvo un poquito mal del estómago, así se lo diagnosticó ahorita el doctor. Inferno presentó sintomatología de un poquito de temperatura elevada, y no pudieron medirle la temperatura incluso, pero se siente incómodo. Estuvo incómodo en todo momento en la audiencia, entonces tuvimos que pedir este derecho humano a la salud. Y por el día de hoy se difiere, y les tengo más información para el procedimiento. ¿Pero cómo iba la audiencia? Es correcto, ese sustento se difiere para... ¿Cómo iba la audiencia? Déjenla hablar, por favor. Solamente empezamos a individualizarnos nosotros como partes, no llegamos a más, ni a debate, ni a ofrecimiento de nada. Y el señor Héctor, me refiero desde que llegó que tenía una receta de que se había ido a regresar el día de hoy temprano, lamentamos que esté pasando por esta situación de salud, esperemos que se rehabilite lo más rápido posible, y primero él, y después nos señalan la fecha, ¿no? Están pensando y considerando que para el día jueves ya pudiera estar mejor, para estar apto, para estar presente en su audiencia, y estar... ¿A qué hora es tú? El jueves a las tres y media. Abogada, comentaba Daniela Parra que hasta la 1.18 de la tarde, Héctor no había recibido notificaciones de la audiencia. Son cuestiones internas, sí, exactamente, él me refirió que no había sido notificado aún del nuevamente haberle citado el día de hoy a las 5 de la tarde, ya ahorita lo vimos como trámite administrativo, ya fue notificado y ya pudimos estar presentes todos en audiencia. Licenciada, hemos sabido todos que estas audiencias ya son definitivas prácticamente. Claro. Héctor, ¿qué semblante tiene de estas audiencias definitorias? ¿Él cómo está? Está tranquilo, está positivo, chicos, recuerden que siempre está positivo, está animado en el sentido estricto de que... Obviamente, él y nosotros, todo su equipo que hemos trabajado, sabemos que tiene una verdad de los hechos, tiene una... Es una información para ustedes diversa a la que se pueda brindar. Entonces, está tranquilo, está animado, excepto hoy que sí lo vimos con estos síntomas, pero vamos a esperar a que se recupere, voy a estarlo monitoreando, ya le avisamos a Dani también, para que esté pendiente de su papi y vamos a esperar a que... Ya por último, ¿podría haber sido parte del estrés, Amara? ¿Puede ser parte del estrés? No soy médico para... Oiga, licenciada, ¿hay hospitalización, licenciada? Hasta ahorita no, hasta ahorita no, el doctor que nos refirió y que nos atendió en su revisión, nos dijo que podría ser nada más con reposo hasta ahorita. ¿La policía aparte no se molestó, abogada? No, les voy a hablar ya de ellos, este... Licenciada, nada más... Ellos les... Licenciada, ¿pudieron verse Alexa y Alfredo? No, están en un testigo, en un cuartito aparte, ¿recuerden? De testigo protegido. Hay una confusión en torno, yo sé que no puedo hablar mucho del proceso, pero hay una confusión en el público, después de lo que pasó en la audiencia pasada, de que usted salió y nos dijo que había estado absuelto, y al instante la contraparte publicó una transmisión en vivo, diciendo que esto ya será para definir cuántos años iba a pasar Héctor en la cárcel. ¿Qué pasa con eso? Les reitero lo que les he venido diciendo, yo le debo lealtad a mi cliente, que es el señor Héctor César, a Dani, y vamos a juntar información de la audiencia pasada, con la nueva que se desarrolla el día jueves, ahora sí esperamos que se lleve, para tenerles la información. La absolución de los 7, de abuso sexual, de los 7, es correcta. En algún momento, no puedo decir mentiras, porque va a salir un fallo, va a salir una sentencia por escrito, y ahí van a ver la información. Pero me estoy reservando, se los he comentado, me estoy reservando la información por cuanto a corrupción de menores, para tenerles mejor dato, junto con lo que se desahoga en esta audiencia, que se suspendió y se difirió, perdón, para el próximo jueves. Pero esto de los 10 años y medio, licenciada, ¿qué pasa con eso? Porque hay confusión entre el público. No puedo hablar por lo que hacen los demás, también se los he dicho siempre, voy a responder por lo que yo diga, por cómo lo diga, sí les he reiterado, me estoy reservando una información para con... Mis clientes están informados, Dani y el señor Héctor están enterados. Estoy reservándome la información para tenérselas conjuntamente, con lo que pasa en la próxima audiencia del 26, que esperamos se desahogue ahora sí, para efecto de tenerles un concepto completo para las preguntas que puedan hacer. Pero licenciada, en cuanto al cargo de corrupción de menores, licenciada, pues se dice que ya fue juzgado y fue sentenciado. Ya se los dije, ¿no? Ya se los dije, yo creo que estamos diciendo lo mismo. Abogada, Daniela calificaba todo esto como un circo, ¿cómo lo ve usted? Perdón, perdón. Abogada, Daniela calificaba todo esto en un Twitter como un circo, todo lo que ha pasado en las últimas horas. Usted que... De igual manera, acuérdense que Dani es libre de expresarse, yo de igual manera trato de darles el punto de vista jurídico de lo que vivimos en audiencias y les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, qué amable.